En la provincia verde, Esmeraldas, estamos con las botas puestas. Con Javier Lazo, presidente de Ban Ecuador, sembramos futuro y apoyamos con crédito a los productores de tilapia de Aso Agrocipe, comunidad Tabule. Y para apoyar a los ganaderos de Las Palmas, así como a los pobladores de Quinindé, para la formación y producción de cultivos de cacao, palma y más tilapia, llegamos con asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el crédito de Ban Ecuador. El mandato del presidente de la república es, sin mirar banderas políticas, es poder llegar con soluciones reales para sacar a la gente adelante, para poderle dar ilusión, para poderle dar esperanza, para que vean cosas prácticas que sí es posible alcanzar la riqueza. Y esta es una forma de hacerlo. Así trabajamos con las botas puestas en Esmeraldas y todo el país, porque juntos somos invencibles. Sembramos futuro.